Maravilloso Ya no conocí descanso después de verte incendiada Abrazándome a las llamas del olvido de la nada Los caballos que te nombren van a la rienda suelta A beber agua de sombra y saciar su boca sirienta Los caballos de mi pecho ganan paranchas y mientas Al escuchar que los llamas desde el lugar donde vengas Sin reposar la bella buscándose sin desplazos Cuando más cerca te tengo sucede menos descanso